¡Ahhh! ¡No mira que padre esta noticia! ¡Ay no que no te hacen de que nada! Mejor aquí poder estar en juego, mira ¡Ay no me van a exigir mi gato a las noticias! En más noticias tenemos Que Las hojas de los árboles Están cayendo ¡Qué impactante eso es! Y por eso Las mascotas Serán propensas a sufrir Por estas caídas Pobres animalitos Sabes que vamos Que es muñequita mamón y con el amigo Maiga de su vida noticia Con que esas muñequitas Piensan que el otoño El otoño no existe Y por eso Las hojas de los árboles Yo me encargaré de pegarlas con pegamento Vamos a ver que está pasando De aquel lado Una, dos, tres Disparejo, disparejo Disparejo Ay, mi hija No, yo, yo Espérase, espérase Y en más noticias En las noticias infantiles Tendremos que Las hojas de los árboles Se están cayendo No puede ser Las hojas de caer Pero mamá Pobrecitas hojas Acuérdate del arbolote Que tenemos que casar en la casa Chicas, no Te con las hojas Que también Estás superando Que no lo alcanza a tocar Pero mamá Pobrecito Se va a quedar telor El abuelito No va a tener Ay, también Mi palma Que tengo en la casa Ay, mi palma Sí, qué peligroso Que se caigan las hojas Ay, sí Hablando de hojas De mi cuaderno También Me voy a quedar Sin libros Para estudiar Ay, no, no Yo No, pero esas No son hojas De la naturaleza Ay, no ¿Estas no se caen? No, esas no Si no las arreglas Porque te salió mal Una operación Ay, sí Pero la verdad Eso que dices Está super peligroso Y también Las hojitas de mi cuaderno Porque acuérdate Que las hojitas De mi cuaderno Están en la naturaleza Y de los arbolitos También Y por eso Tenemos que cuidar La naturaleza Y las hojas De mi cuaderno ¿Y qué ves Y claro No podemos Cállate 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 Díganme 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 Ah, estas Mollequitas También Están preocupadas Por las hojas De los árboles Pero yo 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 Porque soy el lobo El lobo Maclay Me voy a encargar De pegarlas Con pegamento Para que nunca Se caigan Y así No pueda No puedan respirar Ahora voy a ver Dónde anda El amigo Maclay Ya no quiero ir A las fiestas del sol Por favor Ya no me lleves Ya me cansé Me duelen las piernas Bien Bien Serrellito Vas a ir Porque es tu negación Y tú te comprometiste Hasta el último día Tienes que ir Y no me importa Si estás cansado Le voy a decir A mi chiquita Que vex No Ay no puede ser Mi tomo Me está marcando A lo mejor Ella también quiere ir A las fiestas del sol Rosy Te va a regañar también ¿Tú crees que va a regañar? No quiero Bueno muñequito bombón Hola amigo Maclay Fíjate que te tengo Una noticia Súper impactante Ya no va a haber Fiestas del sol Ay no ¿Cómo crees? Va a haber otro huracán No No Ni lo digas No Nada que ver Ya no van a existir Ya no No Si vamos a ir a las fiestas del sol Pero no viste mi whatsapp No ¿Y qué te mandé? No te tengo en whatsapp Ay no Pues deberías No Si te tengo Pero ¿Qué pasó? Ah pues fíjate que las hojitas de los árboles están cayendo Ay no Todas las hojitas No Si Ver Rosy es muy importante eso Mira Dile que Las hojitas de los árboles están cayendo Rosy ¿Puedes creerlo? Ya estamos en otoño Es el otoño No, no, no No, sabes una cosa Se casaron entre tus objetos No No Ni empiecen Ya no voy a ir porque te han sido No amigo Maclay No No Puros pretextos Vamos a las fiestas y vamos a salvarse el mundo Bueno Bye muñequita bombón Ahorita vamos a... Bye bye Sí, vente Sí, en 10 minutos salvo el mundo Y en la noche vamos a las fiestas del sol Ay no puede ser, puros problemas Puros problemas hay aquí Espera Ay no puede ser Oye tú muchacha ¿Qué problema? ¿Has visto las hojas que se han caído de los árboles? No ¿Segura? No hay árboles No, pero afuera hay árboles Ay no Oye, ¿te pareces a una muñequita? No A ver ¿Cómo está? Fue topísima de estar esa muñequita Sí, pero no, no, eres tu puente a trabajar Anneli Oye tú ¿Tú tienes las hojas de los árboles que se cayeron? Mira No ¿Segura? Ella tiene Ella tiene ¿Yo? No ayúdanos por favor Por favor Este es un problema En las noticias Que se cayeron En el radio Se cayeron las hojas En el periódico Se cayeron Y ya no sé qué hacer porque Todos estamos preocupados ¿Ya dame la santa a esa cara? Sí, no, no, no No, eso no me funciona No me funciona No me funciona Y yo de verdad ¿Qué problema? ¿Tú tienes las hojas de los árboles? ¿Era qué? No puede ser Ay no Tú la has utilizado para la chica No lo puedo creer No, no Es peligroso Ay no ¿Tú de qué te ríes? ¿Tú de qué se está riendo? Ay no lo puedo creer ¿Sabes qué? Ay no puede ser Está sonando un celular Véselos Bueno Amigo Mike ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Te estoy esperando aquí Para cuidar las hojitas de los árboles ¿Tú estás dando de salvar al mundo? No, te estamos esperando Córrele, vente, vente Ya voy para allá, te lo juro Adiós Vaya ¿Qué estás haciendo Lobo? ¿Yo? ¿Yo? Nada, nada, nada ¿Cómo que nada? ¿Qué le estás haciendo al arbolito? ¿Cómo que qué? Lo estoy salvando Lo estoy salvando Lo estoy salvando Porque soy un super lobo ¿Tú lo estás salvando? ¿Pero cómo? ¿Qué estás haciendo? Pues les estoy poniendo pegamento a las hojas Para que ya no se caigan Que no estaban dice y dice Que se estaban cayendo las hojas Y no sé qué Ay no Lobo, sí Es que las hojitas se caen Pero es parte de la naturaleza Yo ya lo descubrí ¿A poco? ¿Y cómo le hiciste para descubrir eso? Pues a ver Y 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 a ver No, no me vayas a castigar Por favor No, sí Es que Es que Estás castigado Te lo mereces Estás castigado Por favor, no me castigues No me castigues Por favor, por favor Es que no puedes estar haciendo eso A los árboles ¿Cuál va a ser mi castigo? ¿Cuál va a ser? 10 sentadillas Bueno, me voy a ir al parque a hacer las sentadillas ¿Está bien? Adiós Adiós Ay, no, no Ya está Es que yo voy con el amigo marido Ay, no sé por qué no se apura Ya está pronto Ay, no muñequita Ya nada Cuando la misma va a ir a estar Pero falta muñequita dada Todavía no sale en el baño Después de cuándo se caerá Ay, no, no Unas dos horas ahí Ay, no, no Tópale, tópale Tópale Apúrate Ay, no No, no Nada más se puede tardar en el baño Ay, perdón Ay, no, no Oye, pero espérate, espérate, espérate ¿Quién trae esta? 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 Ay, no, no Uy, chiquita Pero ya va a haber un peligro Que peligro Ay, pero qué peligro Qué peligro ¿Dónde están? Muy invidad ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay 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 Venganse Venganse No puede ser El problemón que se viene El problemón que se viene Ay Sí, pero pero es que ¿Qué pasó? Ya sabes por qué se están cayendo las hojitas de los árboles Porque es muy peligroso Es tan, venga, venga, les voy a decir que tan peligroso es Es tan peligroso como que la gente no marque para contratar el show del amigo Mike para su fiesta Eso sí es súper peligroso Eso sí es muy peligroso Hay que evitarlo Hay que evitarlo Ustedes marcan y contraten Pero apunta mi teléfono Pero bueno Sí, sí, pero ¿sabes qué? Las hojitas ¿Ya sabes por qué se caen? No, no sé ¿Tú sabes? No, tampoco ¿Ya saben? Yo tampoco, pero es muy peligroso que se caigan Yo escuché que Toño, Toño es el que hace todo eso Ay Toño No, ¿cuál Toño? No Es la temporada de otoño, por eso se caen las hojitas, se secan Porque ya se va a ir el calor ¿Es normal que se caigan? Sí Es parte de la naturaleza, mi mamá Ajá, entonces voy a decir mi poema Póngala Sí, 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 a ver, dilo, dilo En el otoño, las hojitas de los árboles se caen y en el viento se las lleva y se ponen a bailar y